Las pocas horas libres que tengo, las dedico a mi hijo y a mi familia. Bueno, pues, es una lástima que una mujer tan joven no se dé tiempo para divertirse. Soy feliz estando en casa con mi bebé. Ahora, por favor, quiero estar sola. Voy a seguir trabajando. Bueno, eso suena como una orden que, lamentablemente, voy a tener que obedecer. Diana, toda mujer tiene derecho a soñar y a ser feliz. Y algo me dice que tú no lo eres. Ay, sí, me encantaría desaparecerte. Para que salgas de mi vida, para no verte nunca más. Ay, reina, es que das tanta lata. Y al final, eres una perdedora. ¿No fuiste capaz de retener al tonto de Paco? Fue una jugada maestra para vengarme de ti. Salga inmediatamente de aquí. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Cómo una antigua sirvienta mía va a darme órdenes? Aunque yo haya sido una sirvienta, tengo todo el derecho a correrla de aquí. Así que salga ahora mismo si no quiere que llame a alguien de seguridad. Mmm, parece que se te subieron los humos por vivir en la mansión irasada. Pero por mucho que ahora pretenda ser una señorita de la alta suciedad, sigue subiendo a sirvienta. ¡Fuera de aquí, Octavia! ¡Lárgate! Pues aunque le duela, yo estoy casada con su hijo, Lar. Soy una irasada. Pero para serle sincera, no me da nada de orgullo. Deberías darte con una piedra en los dientes por llevar mi apellido. Tu apellido, Octavia, no vale nada. ¡Largo de aquí! ¡Ay, claro que me voy! Pero no pienses que voy a dejarte el camino libre con Paco. Él me prefirió a mí antes que a ti. Paco, jamás será tuyo. Adiós. Ya llevas varios días aquí y todavía no habías despertado. Yo soy la madre elegida, la superiora de este convento de monjas misioneras. Y yo soy Grillo. Me gusta subirme a los árboles, tomar las frutas. Te he traído varias, pero como estabas dormida no has podido probarla. Hoy que ya despertaste, no traje ninguna conmigo. Y yo soy la hermana Sol. Y nuestro convento está en el medio de la selva, cerca donde te encontraron. Como ves, todos queremos ayudarte. Necesitamos que nos cuentes cómo te llamas, por qué estabas sola en la selva. Por nosotros puedes estar tranquila. Ya estás a salvo y te cuidaremos mucho. Adelante. Permiso, Diana. Maximiliano está afuera. Quiere verte. Bueno, pues, dile que estoy ocupada en una reunión con varios gerentes, no sé, pero... No mandes a Emilio a mentirme. Eres un atrevido. ¿Cómo se te ocurre entrar a esa oficina? Permiso. De una vez por todas, vamos a definir los horarios para poder ver a mi hijo. No hay horarios que definir. No vas a tener ningún tipo de contacto con el niño. ¿Cómo es posible que me quieras negar mis derechos? ¿No te bastó con esconderme que yo era el padre del niño y ahora también me quieres mantener alejado de él? El niño no te necesita para nada. Por supuesto que me necesita, soy su padre. Legalmente no lo eres. Tú no tienes ningún derecho sobre él. Es mi hijo, aunque hayas tratado de ocultármelo y lo hayas registrado con el apellido de otro tipo. Ja, valiente padre eres. Un padre que dudó de la madre de su hijo. Creyó las peores cosas sobre ella. Eso pertenece al pasado. Fue un error. Un error que me hizo derramar demasiadas lágrimas, ¿no te parece? Tú nunca me amaste de verdad. Sí te ame, Diana. Cuando se ama, no se duda. Cuando se ama, se tiene confianza absoluta. Esta tarde en el Gordo y la Flaca tenemos un show especial para ti. No te pierdas la oportunidad de saber quiénes son los artistas nominados para los premios juventud. Tú mismo decides quién gana. Así que entérate quiénes compiten y prepárate a votar por tus favoritos. Esto y mucho más en el Gordo y la Flaca. Esta tarde a las 4. El Gordo y 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 el Gordo.